¿Apple estaría creando una nueva consola? La industria de los videojuegos está en su punto más alto y debido a eso muchos están pensando en la forma de ingresar a ella. En los últimos meses hemos venido escuchando rumores sobre algunos planes de Apple y su posible ingreso a la industria. Hasta el momento la compañía no ha confirmado nada, pero los rumores siguen a flor de piel. Para esto, Jess Corden, editor de Windows Central, declaró que viene escuchando acerca de estos rumores y que además Apple estaría interesado en algunos ingenieros de Xbox para realizar este proyecto. Por otro lado, se mencionó que La Manzana estaría colaborando con algunos estudios de desarrollo para crear juegos que compitan con lo más destacado de Nintendo. Rumores tras rumores, pero esperamos que sea verdad y que tengamos un nuevo competidor dentro de la industria. Según los detalles, la compañía estaría interesada en el éxito de la consola Switch, por lo que trabajará en un sistema híbrido. Entre todos los movimientos que se vislumbran en la compañía, parece que se viene un Warzone 2 para el 2023. La inminente compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft en una increíble cifra cercana a los 70 mil millones de dólares disparó rumores e inquietudes de todo tipo respecto al destino de varios de los juegos implicados en esta adquisición. Call of Duty fue uno de ellos y algunos informes ya apuntan a que Warzone 2 llega en el 2023. Un reconocido usuario que suele filtrar información interna de Call of Duty, Tom Henderson, fue el que lanzó la bomba, tomando como base algunos emails a los que tuvo acceso y un informe de Bloomberg. Según Tom Henderson, Warzone 2 sería una versión totalmente nueva e independiente de Call of Duty Warzone. Sin progresos salvables, sin armas en común, nada de lo que ya conocemos se mantendría. Aunque la información todavía está fresca y Henderson tuvo acceso a una parte, lo cierto es que Activision lleva tiempo trabajando en un posible Warzone 2 y su llegada en el 2023 es una posibilidad muy concreta. A esto habría que sumarle que esperan lanzar Modern Warfare 2 durante este año y un juego de Treyarch también en 2023. UFL ficha a Cristiano Ronaldo y muestra su primer gameplay. UFL nace para hacerle cara a los titanes del fútbol de eSports y Konami y su más reciente fichaje es el mismísimo Cristiano Ronaldo, pasa a ser el abanderado del nuevo juego de fútbol. Un juego bajo una premisa muy específica, ofrecer una experiencia Fair to Play en consolas actuales y de nueva generación, en la que se asegura que lo gratuito no estará reñido con un sistema de progresos justo para el jugador. UFL llegará a consolas a lo largo del 2022, reteniendo la misma promesa hecha durante su anuncio. No saldrá hasta que realmente esté listo.